Esta entrega es la explicación del paso previo a realizar cualquier actividad de fundición. Decidí enseñarlo porque en muchas escuelas se pasa directo a trabajar con el metal sin enseñar este paso fundamental. Esto es, preparar un crisol para fundir. Existen en el mercado varias opciones a la hora de elegir un crisol. Los hay de arcilla, de grafito y este cerámico que escogí por sus excelentes prestaciones. Curar un crisol para fundir es una actividad relativamente simple si sigues algunos sencillos pasos. Necesitas solo un soplete y sal de boro más conocida como borax. El borax es una sal de cristales blancos y suaves que se disuelve fácilmente en agua. Actúa como fundente bajando el punto de fusión de los metales y sellando la superficie porosa del crisol evitando contaminación. Lo primero que debes hacer es prender el soplete. En esta ocasión usamos uno bastante común que funciona con gas licuado que es muy común en los hogares. Con el soplete comenzamos a calentar el crisol y cuando vaya tomando temperatura comenzamos a espolvorear el borax. Se debe ser así pues si ponemos la sal y luego acercamos la llama del soplete, su intensidad puede hacer que la sal salga del contenedor haciendo esta tarea mucho más trabajosa y que tome más tiempo del necesario. El procedimiento anterior se repite hasta cubrir toda la superficie con una capa vidriosa que es la sal de boro fundida. Es muy importante también sellar los bordes del crisol para que cuando fundas el metal no quede pegado a los bordes y fluya correctamente hacia la lingotera o la chaponera. Espero que este pequeño tutorial te haya sido de ayuda. Si te gustó dale manita arriba, compártelo y suscríbete a mi canal. Soy César Ortiz y nos vemos en la siguiente entrega. Gracias. Gracias.